Vale, ¿y eso qué es? Vale, cuidado, cuidado, cuidado ¿Y eso a dónde nos lleva? Vale, ahí está Otra espátula Vale, enhorabuena, lo tenemos Octava espátula dorada, chicos Vale, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale, Larry el cangrejo Ah, no, Larry la gusta Vale, esta es una nueva zona Vale, ¿y eso a dónde nos lleva? Chicos Eh, no puede ser Me ha llevado directamente con calamardo, chicos Eh, tengo que regresarme Tengo que dirigirme a aquella zona Pero bueno, vamos a ver Lo que vendría siendo Eh, la jalea Oh, sí Qué bien me siento ahora Fuera por mi mejor amigo calamardo ¿Puedo untarme un poquito? Eh, ¿y qué tal si te doy esto? Una espátula Tenemos nueve Tenemos nueve, chicos Qué buenísimo Y bueno, ya que estamos aquí Pues vamos a dirigirnos a lo que andré haciendo Estas cajitas que nos teletransportan Y vamos a Llegar a aquella zona Es que la verdad No tengo ni idea De cómo llegar allá A ver, chicos Eh, voy a investigar un poco Por esta parte Tengo que encontrar Algún Vincolín o algo Para que me lleve Hasta allá Son dos lugares diferentes Vale, no tengo ni la mínima idea, chicos Pero bueno Ya que estamos aquí Ahora sí Vamos a regresarnos No, podrás usar Ah, vale Esa es la caja Esa simplemente es una caja Perfecto Voy a dirigirme a esta zona Y ahora sí Vamos a dirigirnos A lo que andré haciendo La parte principal Y ahora sí Vamos a dirigirnos A la casa de Patricio Y pues aquí tenemos A nuestro amigo Calamardo Vale, pues muy bien Ahora sí Vamos a tomar Nuestro taxi Y nos vamos a A lo que vendría siendo Nuestra casa Vale Primero, antes que nada Me voy a dirigir con Patricio Ah, ok Nos faltan dos calcetines Dos calcetines Y ahora Por aquí Por aquí Tenemos A ver ¿Podemos entrar a la casa De Calamardo? Vale Sí podemos entrar a la casa De Calamardo Vale Esos tontos robots Me arruinan Mi pacífico baño De arcilla matutino Y ahora te apareces tú ¿Puede empeorar Aún más el día? Lo siento mucho Calamardo Patricio y yo Estábamos jugando Un juego y Ah, ya ¿Cómo no? Tendría que haber sabido Que estaban metidos En todo este asunto De los robots Calamardo No sé qué hacer ¿Cómo arreglo esto? ¿Por qué no te mudas A otra ciudad? ¿Eso pondría fin A nuestros problemas? Ah, acá, acá Mudarte a otra ciudad Me mata de risa Ah, pero ya En serio ¿Por qué no das Saltos por ahí Como un bobo? Al menos me harías reír No No hay mente Madre mía ¿No sabía que Calamardo Tenía una lámpara? ¡No! ¿Qué he destrozado, chicos? Me va a matar Calamardo He destrozado Una cabeza de él Voy a dejar esto intacto ¿No sabía que Calamardo Tenía una lámpara? ¿Me tapas la luz? Está bien, está bien Deja de saltar ¿Quién es? Si te doy Esta espátula de oro Me prometes Que te irás a freír Esparragos ¿Ves, Calamardo? Sabía que me ayudarías Eres el mejor No, me toques Vale Tenemos 10 espátulas de oro A ver Vamos a investigar Un poquito más a detalle La casa de Calamardo Así es la casa De Calamardo, chicos Así se ve por dentro ¿Qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar? A ver ¿No pude investigar Más a fondo La casa? Vale Miren, chicos Aquí está Eso es lo que habíamos Destruido anteriormente Vale Yo pensé que podía Invesigar más a fondo Su casa de Calamardo Madre mía Aquí Qué lamentable es esto Pero bueno Ahora vamos a la casa De Patricio A ver si podemos No sé Meternos Adentro Adentro de su casa Vamos a ver A ver si podemos Explorar De una roca Esto es vida Vale La verdad es que Patricio no tiene Nada más Vale Mirad Es increíble Vale Vale Tiene una escalera Esa sí es de metal Esa sí es de metal Y no es de arena Vale Ahora sí vamos Con Don Cangrejo ¿Dónde está Don Cangrejo? Aquí está ¿Quieres Intercambiar 3000 objetos brillantes Por una espátula de oro? Un trabajo De primera calidad Muchacho Hasta luego 11 espátulas ¿Quieres Intercambiar 3000 objetos brillantes Por una espátula de oro? ¿Pero qué dices? 3500 Vale Pues ya Simplemente Voy a conseguir Dos Madre mía Con Don Cangrejo A ver Vamos a ver Ahora Nos va a pedir 4000 Sí 4000 chicos Madre mía A ver Ahora Ya hemos completado Lo que vendría siendo El campo de medusas Ahora Tenemos Lo que vendría siendo 12 espátulas Y aquí Podemos dirigirnos A lo que vendría siendo No La ciudad Chicos Yo quería ir allá No me la creo Yo no quería ir aquí A ver Simplemente Nos faltarían Dos espátulas Y estaríamos Yendo a Lo que vendría siendo La zona Del Holandés Volador Chicos Al centro De fondo De bikini El centro De fondo De bikini Hoy la antigua Y esplendorosa Metrópoli No es más Que un cráter De escombros Bob Esponja Los robots Destruyen El centro De fondo De bikini Tenemos Que evacuar La ciudad Pero Tardamos Mucho Hay Demasiada Agua He dicho Evacuar No evaporar Hay que llevarlos A un lugar seguro No podemos simplemente Meterlos en los botes Eso no funcionará ¿Por qué no? Porque Los robots Se han llevado Los timones ¿Y no podemos Ir en línea recta? No Hay demasiadas Curvas Esos Vándalos Pensaron en todo No se preocupe Señora Puff Recuperaré Los timones Bob Esponja Si todo depende De ti Es normal Que me preocupe Pero te diré algo Si tú solucionas Esto Te daré una Es Preferiría Un permiso De conducir Buen intento Vale Ahora pues Básicamente ¿Cuántos timones Tenemos que conseguir? 11 timones Vale Y ahora Salen Perros robots Buenísimo ¿No? Es esto Ala Vale ¿Y cómo le hago Para llegar ahí? Vale Tengo que buscar Alguna solución Chicos Vale Super Mega Combo Vale Por aquí Creo que no hay nada Vale Aquí hay una cosita Vale Es un edificio Vale Un calcetín 9 de 10 Nos falta simplemente uno Nos falta simplemente uno Chicos Con ese Estaríamos completando Las 15 espátulas Para ir a la zona Del holandés volador Que la verdad Molaría muchísimo Vale Vamos Ahí está Perfecto ¿Cuántos llevamos? 3098 Vale En serio Ese cangrejo Que Buah Chaval Madre mía Que nos ha quitado Bastantes Flores De colores Vale ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Me convierto en pelota? ¿Y eso qué? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Apretar botones Está satisfactorio Apretar Abre eso Ah ok Vale Y por ahí Creo que no puedo subir ¿Verdad? Vale Vale No puedo subir ¿Verdad? ¡Hala! ¡Ah! ¡Guddy! Tenemos que llegar Con nuestro hogar Y chicos Ese robot Se llama Guantazos La mejor manera De lidiar con él Es aplastarlo Con el rebote Bruja ¿Vale? Pues muchas gracias Lo tendremos en cuenta Vale Ahí está Perfecto A ver Ahorita en este momento Llevamos 3257 flores Así que Pues nada mal Vamos a ver Vale ¿Y esto qué es? Vale Pues al parecer No puedo entrar ahí Me encanta Abrir regalos No 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 me la creo Podría subirme ahí Bueno Ya no se puede ¿Katsu? ¿Pero qué hace La Katsu? Bueno La Katsu Vale Ahí está Vale Perfecto Y bueno En serio chicos Les sigo diciendo ¿Qué les parece este juego? La verdad Su calidad gráfica Tanto como La jugabilidad Su entretenimiento Las horas que Pueden pasar En este juego Sin aburrirse La verdad Es que Es increíble La verdad Se los recomiendo bastante Si aún no lo han jugado Pero solamente mirad Esta belleza De gráficos Aunque Sería mejor Si le colocaran Red pressing Pero la verdad Ya con estos gráficos Mola muchísimo Se ve Increíble Vale 2 de 3 de 11 Llevamos muy pocos Vale Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? Vale Por aquí hay una cosita más Perfecto Ahí está Ahora Tenemos que convertirnos En lo que vendría siendo La pelotita Que La verdad Desconozco En dónde se va a abrir Pero bueno Vamos a Verificar Ah Es la parte de enfrente No La he La he liado La he liado La he liado Vale Ahí está Vale Por aquí no puedo entrar Aquí tampoco Vale Es el momento De hacer Gira Qué bonito No puedo tomarlo Vale Vale pues Al parecer Está buenísimo Este juego Vale En la parte de arriba Hay algo No 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 me la creo Afuera He hecho eso Qué tonto Chaval Es el momento De hacer La gira Vale Vale Y aquí no hay nada No verdad No No puedo hacer nada Aquí A ver No me caigo Y bueno Para todas las personas Que van entrando Al directo Espero que tengan Una increíble tarde Y se le estén pasando Super bien Bienvenidos Vale Eso sería También bastante bueno Si pudiéramos correr Cosa que no podemos Vamos Vamos a verificar Esto Y vamos a ver Vale Ahí está Esto es bastante fácil Bastante fácil Chicos Vale El calcetín El calcetín De Patricio Chat Vale Tengo que ver La manera Correcta De cómo llegar Ahí Tengo que encontrar La manera Correcta De encontrar Esa Entrada Pero bueno De una u otra Forma Tenemos que verificarlo Vale Ahí está La puerta Está cerrada Desde dentro ¿Quién haría algo así? ¿Será Gary? Vale El calcetín 10 de 10 Y había uno Más adelante Vale Y pues aquí Ya no puedo Hacer nada A ver Vamos a investigar Esta zona Ahora sí Hay que tener Bastante cuidado Y creo que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Está por esta Parte De aquí Vale Ahí está Lo tenemos Enhorabuena Chicos Y enhorabuena Lo tenemos 11 calcetines Ahora voy a intentar Ver si puedo Cruzar por ahí Arriba No No se puede Chicos No se puede Ahí está Vale Vale Perfecto Vale Ahí está 4 de 11 Corre Corre Hola Gary Mau Mau Gracias por darte cuenta He estado Entrenando Mau ¿Cómo que todavía no? ¿Quieres decir que Mau Ah Por aquí se llega A los techos Que Ajá Allí hay otra Espátula de oro ¿Qué quieres decir Con que le pida Ayuda a Arenita Miau Miau Guau El suelo Es Ok Yo no voy a saltar Eso Es imposible ¿Cómo vamos a llegar Al otro lado? Uh oh Más robots Por el fantasma Del holandés errante No hay quien pueda Pasar por ahí Está bien Le pediré a Arenita Que me ayude Vale E ir a la puerta De la chimenea Entendido Mau Y aquí tenemos Una caja de teletransporte Perfecto Y ahora sí Simplemente Vamos a hacer esto Ahí está Lo destruimos Y lo tenemos Muchísimas gracias A todas esas personas Que estuvieron el día De hoy En el directo La verdad Muchísimas gracias Si es la primera vez Que visitas mi canal Te recomiendo Que te pases Por alguno de mis videos Y en caso de que te guste La verdad Me estarías apoyando muchísimo Si te pudieras suscribir Y activar la campanita Para que así Youtube te esté notificando Cada vez que suba Un nuevo video Ya sea algún directo Algún video Algún tutorial O sobre todo Algún especial Y bueno Antes que nada No olviden utilizar Mi código de creador En la tienda de Forney Solamente con poner Carlos-Gameplays Me estarían apoyando Muchísimo como creador Eso sería todo de mi parte Chicos No olviden suscribirse Y activar la campanita Eso sería todo de mi parte Y bueno Más que decir Me despido Mi nombre es Carlos Gameplays Y nos vemos En un próximo directo Adiós Madre mía Que travamiento Nivel Dios Y bueno Pues ahora sí Nos vemos en el próximo directo Adiós Adiós Adiós